Bienvenidos una vez más a las aventuras en Tower of Fantasy. Descargo de responsabilidad, ok. ¿Te vas a tener que subir hasta aquí arriba o...? Sí, sí le pinta, ¿eh? Ah, pues no. A ver, alineados. Mince, cuatro. Pero yo aquí solo veo tres. Ah, vale, que hay otro ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis eso de al fondo? Ahí es donde creo que lo han llevado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que me he equivocado aquí, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 sin gol en la chica eso como se queda y calculado vale está claro que aquí ha habido pelea claramente tíralo encárgate tú solito de ellos vale no se hacen daño ok y 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 nos lo hemos cargado como me están quitando tantísima vida voy a ir del campo magnético ok y 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 que se me he quedado sin platos de comida y 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 que no puedo abrir este no me sale una cuenta atrás tampoco parece que haya un que haya un guardián del tesoro cerca hay que eliminar a todos los que hay por aquí voy a intentar también eliminar a este a ver si salta quizás por el modo historia en el que estoy que no puedo abrirlo no pues no me desaparece tendremos que volver más tarde a ver qué pasa ah ese debe ser el guardián efectivamente hay que cargarse a este ya ya está ahí perfecto a ver qué conseguimos núcleo dorado cristal oscuro bien cristal oscuro se le está borrando la memoria se le está borrando la memoria se le está borrando o ahora hay que realmente y no se le está de de y y una me ha de a de Vale, o sea, acabas de rescatar, le quieres llevar a Shirley a... Vale, 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 vale. Mejoramos el Supresor. Ahí está. Mejora defensa, ataque y ya está. Ni vida ni crítico. Pues lo tengo una cosa. Menos mal que primero he mejorado lo de la espada para recuperar vida cuando rompe un escudo. Oh, y tenemos otro dorado. Derrato a los guardias del arsenal Ah, pero me ha desaparecido Porque estoy en el modo historia, ¿no? A ver, gente Necesito que os juntéis Ahí, perfecto No, no, no Vale, ahora reaparece Guardián del tesoro, ahí está No recupera tanta vida como me esperaba Pero todo cuenta Ahí, perfecto Ah, casi lo tenía Bueno Hola, Miyoki Es una cosa O sea, esto no solo lo hago por el El pote este del tesoro También lo hago porque Este seguramente es un logro A ver si puedo abrir esto Sin que eso me pille Perfecto A ver qué encontramos adentro Ah, por cierto Luego nos vamos a poner con otro juego Tomad nota O sea, que si estáis en directo Lo vais a poder ver Busca secretos Vale Ahora sí que hay que derrotar Vale Ahí también tenemos el cobre Habrá que ver cómo es que llega hasta ahí No me faltan dos Va, ya lo veo Apunten Tienes aquí el francotirador Y el láser de al lado También se desactiva Es casi como si nos dijeran Tómalo Armazón Ya está Hola ¿Qué tal? Supera la trampa Pues ya está, superada Qué crack que soy Derrata al jefe militar Ok Todo el mundo en fila Venga Nos encontramos del francotirador ¡Suscríbete al jefe militar! No está mal A ver qué tenemos por aquí Vale, por aquí no puedo ir porque hay un cristal No, efectivamente no puedo ir Les digo, a ver si se puede romper Pero no Esto parece importante A ver, ¿dónde está el gran botón rojo de autodestrucción? Bueno, no ha sido una autodestrucción tan espectacular como me esperaba Pero Casi me lo pierdo Yo pensando que iba a ser algo mejor Teniendo en cuenta que está aquí tan escondido No, 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 no No, no. No, no, no No, no la pena ir con el teleport pero esto está creciendo acércate a la matriz de refracción voy a ir aprovechando ya que estoy de camino lo próximo que me van a dar es uno de esos hongos que aumenta la resistencia que remedio me han puesto la tentación a mitad de camino no 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 estamos al lado mismo así que realmente no hace más falta y ahora que corta el primer segundo vale a cortar cables que podrían haber hecho que se cortase golpeándolo ¿no? me perdió lo más lógico ah pues este armatoste es lo que yo os decía que era donde yo sospechaba que terminaría la cosa y tenía razón ¿no? ¿no? ¡Suscríbete! Y el último está con los aberrantes Este sí que tiene tiempo Sí, tiene tiempo, pues nada, me voy Aunque la trufa esta me la llevo Nuevo capítulo en 37 horas 37 horas, o sea, ya no es en plan Espérate a la mañana siguiente, no, no, no Es espérate dos días Vaya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!